Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de 7 Days to Die. Y continuamos con la serie, y ojo porque les quería comentar una cosa antes de continuar con este capítulo súper importante. Lo primero, por supuesto, agradecer enormemente a todas esas personas que les está gustando el contenido, que lo están apoyando, los que están llegando se están suscribiendo y se están quedando, y por supuesto a todos esos que siempre han estado y suba el contenido que suba, le dan apoyo. De verdad, gente, muchísimas gracias por vuestro apoyo, vuestro cariño y toda la buena vibra para todos ustedes. De verdad, gente, muchísimas gracias, ¿vale? Y otra cosa que les quería comentar, sí o sí, es porque he tenido un problema con el OBS, se me había actualizado Windows, y empecé a grabar el segundo capítulo, y no sé el por qué no me grabó ni micrófono ni sonido del juego, ¿vale? O sea, el juego estaba completamente mudo, y por suerte para nosotros, pues bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en el punto de venta de Río Blanco, creo que se llamaba así, pues directamente en este he hecho exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que hice fue empezar una nueva partida, hacer rápidamente el tutorial, y volver a ese punto para continuar con la serie ahí, ¿vale? Esto lo digo porque en el capítulo anterior habíamos encontrado una escopeta y demás, pero en este no tiene desperdicio, de hecho ya van a ver una cosa, no voy a spoilear, ¿vale? Y bueno, básicamente, básicamente les quería comentar eso, ¿vale? Para que estuvieran al tanto, para que sepan cómo funciona el tema, y básicamente eso, ¿vale? Que muchísimas gracias, gente, de verdad, por todo, y les dejo con el gameplay y espero que lo disfruten. Adiós. Bueno, gente, pues después de este pequeño fail, ¿vale? Porque sinceramente no fue culpa mía y da gracias que dentro de lo que cabe, pues sinceramente nos cuadró al inicio de la serie, y bueno, esto fue algo que se pudo cambiar rápido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sí que es verdad que el tema de que nos afectara justo al inicio, pues no me perjudica, porque lo único que he hecho es el tutorial del primer capítulo y ya directamente, pues, aparecer en el puesto del vendedor. En este caso no estamos en un punto igual, pero bueno, sí que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Lo único que, a diferencia del capítulo anterior, no tenemos en esta, pues básicamente son los puntos, ¿vale? Que habíamos puesto en el de carga, ¿vale? Tened en cuenta que el primer capítulo todavía no lo he visto, no se ha publicado tal como había mencionado. Yo iba a seguir grabando, ¿vale? Con el objetivo, por supuesto, de seguir avanzando la serie, y ya si veo que les mola y dejan su like y veo que la serie es apoyada, pues seguiré subiendo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, un segundo capítulo, sí que es verdad que antes de que el otro se publicase, me hacía ilusión traerlo al canal, ¿vale? Y bueno, simplemente le voy a comentar que el punto que había usado, que creo que era en carga, ¿vale? No sé si realmente lo hice bien, ahora no lo voy a usar, voy a esperar que se publique, creo, el primer capítulo. Pero, aunque en lo personal, usando un poquito la lógica en plan de los survival, el tema de los puntos que no sé si luego verdaderamente lo puedo quitar o no lo puedo poner, ¿vale? Yo personalmente intentaría usar en armas a melee, intentaría usar en el tema de la comida, en algo de Ikura, yo personalmente, ¿vale? No sé si sería lo ideal y me encantaría sinceramente saber si es así, ¿vale? Para yo saber dónde gasto los puntos e intentar hacerlo lo mejor posible. Tened en cuenta que tal como yo había mencionado ya, la idea de esta serie es, por supuesto, intentar evolucionar junto a ustedes, ¿vale? Es decir, que ustedes también me vayan asesorando y yo también, por supuesto, a medida que voy jugando, aprendiendo, ¿vale? En este caso, gente, pues bueno, tenemos por aquí lo que viene a ser el inventario. Tengo esta moneda que he comprado ya el tío, sinceramente, no sé muy bien para lo que va, ¿vale? Le he vendido una planta de estas así en plan a lo Yolo, a ver qué es lo que pasaba y en principio nada, ¿vale? Le voy a comentar cuál es mi plan para este capítulo y es intentar buscar una casa en la cual tenga la parte inferior de piedra o cemento, ¿vale? Y un segundo piso donde podamos pasar la noche, ¿vale? Tened en cuenta que, según me han comentado, este campamento de aquí cierra por las noches. Es decir, que ahora mismo estamos seguros, pero en cuanto llegue la noche el tío directamente nos pone en la puerta a la calle y nos dice, niño, búscate la vida, ¿vale? Pues más o menos es lo que nos va a pasar. Así que antes de que eso nos pase y que llegue la noche, porque ya saben que durante la noche los zombies corren y son más peligrosos, pues vamos a buscar nosotros una zona más o menos segura, ¿vale? Como ya les dije, hicimos el tutorial básico, ¿vale? Donde tenemos el arco, pues tenemos el garrote y todo esto y vamos a ver qué tal se nota, ¿vale? Ah, y una cosa también a diferencia del capítulo anterior, que ya saben que nos salieron la escopeta y la pistola, que fue una triunfada. Pues en este no, en este directamente lo único que nos salió fue una sudadera, que es esta de aquí, la parte superior de un uniforme de combate y esta gafa, ¿vale? Es lo único, a diferencia del capítulo anterior. Así que nada, tíos, vamos a darle ese... Mira, café, loco, yo soy una persona cafetera. Vamos a darle candela, vamos a salir de aquí, gente, y vamos a ver qué tal se nota la aventura. Vale, un momento que había recibido por aquí una llamadita, ¿vale? Bueno, gente, al tema. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Para dónde vamos? No lo tengo el todo claro, la verdad. Madre mía, tío. Este juego me encanta, locos. Pues me encanta, de verdad que sí. Pero esta zona ya me gusta mucho más que la anterior, todo se ha dicho. Es que lo otro, tío, tan apocalíptico, tan quemado, todo, no me gustaba nada. Yo hablando de que en el otro capítulo había conseguido la pistola, pues mira, ahí tengo pistolita. Vale, ¿hacia dónde puedo ir, tío? Hombre, me molaría un sitio... Mira, abajo hay civilización, ¿no? Bueno, civilización, entiéndanme. Vamos a echar un vistazo aquí abajo. Esto es una ciudad, tiene pinta. Y ya les digo, el objetivo, intentar localizar una casa, donde tenga dos plantas y la parte de abajo sea de piedra, ¿vale? Así que por ahora ni quiero ir a la nieve, ni quiero ir al desierto, ni quiero ir tampoco a la zona esa quemada. Directamente me encantaría una zona así, ¿vale? Yo pienso sinceramente que la comida al principio va a escasear mucho, así que creo que por esta zona hay bastante animalitos y tal, pues nos vendría bien, ¿vale? Así que vamos a ver si conseguimos también cazar alguno que otro, tío. Cosa que nos vendría también bastante bien. Vamos a registrar aquí. Todo lo pillo, no sé ni para lo que sirve, tío. Mira un conejo, hablando de animales. A ver si le consigo dar. Madre mía, ¿cómo se mueve eso, no? Vale, ¿cómo cancelo la acción de no tirar nada? Uy, o sea, no puedo cancelar la acción. Le quería dar al conejo, pero es que se mueve mucho. Vale, por lo pronto... Hombre, yo sinceramente creo que para pasar la primera noche, que no es tan complicada, según me dicen, ¿vale? Que no es complicada en el sentido que no es una horda tan difícil, podríamos intentar mantenernos a la parte de arriba de algo así, de un edificio muy alto. Este, por ejemplo, que es de piedra. O la parte de atrás, ¿vale? Pero, o este de aquí. Usted tiene buena pinta. No sé si pueden acceder por algún tipo de escalera o algo. Pero yo, por ejemplo, intentaría pasar la noche por ahí. Nos queda rato, ¿vale? Para ello, en principio. Pero, esta zona, por ejemplo, mola. Estoy viendo una casa allá al fondo, que esa casa tiene pinta de que le podría... ¡Ay! Un jabato, loco. Mejor que me ataca. ¡Ay, que me ataca! Pero disparale a flecha, tío. A ver si viene... Antes de que venga el colega. Ahí te queda, hermano. Uy, mira, estos tíos ahí dentro metidos. Esta zona... No sé por qué, tío, pero me he enamorado de esta zona. Gente, no me digan el por qué, ¿eh? O sea, no me pregunten el por qué, mejor dicho. Voy a cargarme a este. Así, sin más. ¡Wow! Menuda vuelta ha dado el colega, loco. Ahí está, para tu casa, hermano. Dame las flechas. Y como todavía no se ha publicado el primer capítulo, no sé cómo demonios se saquean los cuerpos, ¿vale? Ni siquiera sé si es así o cómo, ¿vale? Pero bueno. Voy a talar un poquito más de madera, ¿vale? Y de esa forma intentamos tener maderita encima para cuando caiga la noche, que no sé si es a las 10, a las 12 o directamente a las 20 o a qué hora, ¿vale? Sé que más o menos era por esa hora, más o menos. Si no recuerdo mal, creo que era las 20 horas cuando caía la noche, ¿vale? Así que, o sea, a las 8 de la noche. Voy a pillar madera suficiente para luego poder subir arriba sin ningún tipo de problema. ¿Qué? ¿Dónde está, tío? A todo esto. Esto lo voy a romper. ¿Se puede romper? Sí. Ya que total tengo la otra puesta. Tengo 78 de madera. Yo creo que con esto me da de sobra, tíos. Creo, ¿eh? Mira, estoy saltando. Mira, el supermercado creo que sería perfecto, tíos, para pasar la noche. Creo, ¿vale? Creo que sería perfecto para pasar la noche. Arriba en el tejado. Me he hecho un vistazo a ver lo que hay ahí arriba. Bueno, estructura. Estructura de madera, ¿vale? No os crea... Uf, son muchos. Yo creo que con 10 llegamos arriba sobrado, ¿no, gente? Creo. Vale, vamos a ver. Ah, que infectados aquí arriba. ¿Y por qué? ¿Pueden subir? A ver. Con flechas son toda la cabeza, ¿eh? Toma. Fallado. ¿Es un serio, tío? Para tu casa. Recoger flechas. Debería crearme también flechas, ¿eh? A todo esto, flechas. ¿Cuántas puedo crear? Bueno, me creo 10 y ya está. ¿Qué flechas? Ya saben que el arco me gusta mucho. ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Locos! Vi que se movió algo justo en ese momento. Suf abajo, ¿no? ¡Qué susto! Está vacía. Vale, 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 vale. Están rompiendo algo abajo, locos. Están rompiendo algo abajo. ¡Ay! ¡Qué demonios! Y ahí hay otra allí, acostada. Vale. Es decir que en la azotea... También hay infectados. Pero yo me estoy acordando ahora... Una cosa. Yo voy a pasar la noche aquí, en principio, ¿no? En lo alto de este supermercado. Pero es que... A mí en la otra zona, en el primer capítulo, me atacó un pájaro de eso volando, ¿vale? Espero, sinceramente, que no me ataque aquí también. Porque entonces ya me dirás tú cómo paso yo la noche aquí. A lo mejor lo ideal sería... Eh... Pasarla abajo, no lo sé. O directamente a lo mejor me crea un techo... Cocutre ahí de madera, tío. Yo qué sé. Voy a ver si con las flechas le cargo la cabeza, tío. No, tío. Esto no... No hay manera. Vale. Parece que la cosa está movidita porque abajo hay bastante zombie, ¿vale? Así que voy a hacer una locura. Parece que suena por aquí, ¿no? Uy, que va. Me pego la vida para esto. Quería romper por aquí, hacer un agujerito y ya directamente, pues... Eh... Cargarme los zombies de aquí, ¿vale? Y a ver, respecto a esto... Porque yo no sé si van a venir pájaros de esos... ¿Vale? Para pasar la primera noche. No tengo claro lo que estoy haciendo con mi vida. Vale. Vamos a ver. Espérate. Primero levántate. Vale. Ahora apunta aquí. Eso es. Plántalo. Y no tengo más. Estructura. Estructura de madera. Vale. 23. No estoy mucho, tío. Sobre todo porque me quedo sin madera, loco. Esto es mucho. Vale. 15. Y una pregunta, gente. Ya esto es... ¿What? Vale. Cancelamos el plan del supermercado. ¿Por dónde han subido? ¿Me lo pueden explicar? ¿Me lo pueden explicar por dónde demonios ha subido esta peña? Por la escalera no, ¿no? ¿Pueden que haya subido por la escalera? ¿Los infectados usan escaleras, tío? Ojo. Ojo. Ojo con eso, ¿eh? Vamos a subir nosotros. A ver si es que usan escaleras. ¿Vale? Igualmente por si los loles. ¿Vale? ¡Sí que usan! ¡Ay, Dios mío! Lo gracioso ver como bajo yo ahora. Menuda liada acabo de hacer aquí. Vale, espera. Vamos a hacer las cosas con cabeza, ¿vale? Ay, tú. Que se me ha escapado. Deja la cabeza quieta. ¡A madre que lo parió! Vale, a ver. Que vayan viniendo todos, tíos. ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿te me ha dado algo? Vale, 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 vale. Vale, a ver. Porque yo lo que quiero es aprovechar que todos estos vengan para acá. Yo salgo ahora corriendo cual yolo, ¿vale? Y me voy para allá. E intento escaparme. ¡Qué movidón, loco! Vale, a ver. Porque aquel está por ahí dando saltos con el colgado de la vida, ¿vale? Venga, tú subes. Tú subes, tú subes. Vale, aquel se ha tirado abajo. Vale, voy a traer a este. Y a este otro, ¿vale? Mierda, ya no tengo más. Vale. Vamos por partes. A ver si yo puedo bajar ahora de tranquis. Y me pierdo de aquí porque ya son las 4 de la tarde, chavales. Ahí se quedan, hermanos. ¡Ué! ¿Eso qué fue? Vale. Pues creo que lo ideal sí o sí va a ser irme tal como había comentado e intentar ponerme en la otra parte. No sabía lo de la escalera, claro. Claro, cuando vi todo eso arriba digo, pero bueno, ¿y estos qué hacen aquí? A ver, flechas. ¿Qué necesitaré? Piedra seguramente o no. Puedo crear 4 y me quedo a falta de plumas, tío. Pero es que he gastado un montón de flechas ahí. Y plumas en los nidos. Vale, tíos. Voy a mejorar, ¿vale? Voy a mejorar esto para tener un poquito más porque tengo sobrecarga. Estoy un poco en la shit. Y supongo que la sobrecarga pues me fastidiará la estamina también, ¿vale? Vamos a coger este nido flotante. A ver qué tenemos aquí. Y plumas también. Cosa que por supuesto me va a venir bien para el tema de las flechas, ¿vale? Flechas. Nos podemos crear. Dos más. Sí, nos las creamos. Estamos a falta de plumas solo. Y vamos a checar esta parte de aquí. Tal como había dicho, ¿vale? Con el objetivo también de ver si tenemos alguna casa, como dije en un principio, de dos pisos con la parte inferior de piedra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que por lo que veo aquí, esto es como un medio pueblo, por así decirlo, ¿vale? Es un barrio grande. Entonces, sinceramente, creo que esto no nos va a compensar, ¿no, gente? No sé qué opinan ustedes. Por el simple hecho de que estará lleno de infectados todos, deduzco. Bueno, vamos a pillar toda la piedra que podamos. No sé si estoy haciendo bien con esto, tío. Mejor me estoy cargando mucho. Vale, igualmente ya voy a ir tirando para el otro lado, ¿vale? Para no cansarme mucho. Y ya vamos viendo porque ya son las 5 de la tarde, ¿vale? Y la cosa se nos puede después complicar y no quiero verme apurado a lo último, ¿vale? Sobre todo por si vemos algún animal, intentar cazarlo de camino y todo esto. E intentar ir pillando comida, que yo creo que es una de las cosas principales que sí o sí que tenemos que tener, ¿vale? Pero bueno, esta zona por aquí la verdad que parece bastante interesante. Esto que es lata de caramelos de la abuela. Buena para... ¿vale? Cubierta de una sabrosa mía. Bueno, venga. Pillamos esto. Yo creo que no compensa para nada ahora mismo estar cogiendo cosas. Mira, acabo de escuchar un cerdo. Yo creo que no compensa, ¿eh, gente? Pero bueno. Este de aquí es mi objetivo, tíos. Lo que pasa es que, claro, quiero asegurarme que no pueden subir ahí. Que creo que sí que van a poder. Ojo. Vale, por lo pronto, vamos nosotros a subir por aquí. ¿Vale? ¿Por qué no me deja poner? ¿Por qué? Eh, no me deja seguir subiendo. ¿Por qué? Uh, no me deja seguir subiendo. Y viene la noche, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Aquí arriba? O esa ventana la romperán, ¿no? ¿Qué tiene esto? Nada. Esa ventana la van a romper. Yo voy a intentar pasar para el otro lado. ¿Esto qué es? Quita extracción de sangre. ¿Y todo esto lo estaba manteniendo un kit? ¿Y todo esto lo estaba manteniendo un kit? Tío, qué susto el pájaro, loco. Vale. Ay, Dios mío, que esto está lleno de pájaros, loco. Me matan. Me matan. Me matan. Uy, 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 uy. Me matan. Me cago en... Hasta la flecha se ha gambado. Pero dispara, tío. No sé por qué no dispara a veces. Quita, bicho. Esa música que ha sido, tío. ¿Se puede saber por qué no puedo subir ahora? ¿Se puede saber por qué no puedo subir ahora? ¿Se puede saber por qué no puedo subir ahora? ¿Por qué no me sube, tío? Me está poniendo nervioso, loco. Vale. Vale. A ver. A priori, si no me rompen aquella ventana, aquí no pueden subir, ¿vale? Pero claro, hay pájaros. Por lo que acabo de ver. Así que vamos a pillar. Vendanos un momento. No, vendanos. Es algodón con el algodón que llevo farmeando bastante. Llevo farmeando bastante y solo tengo esto de algodón. ¿Cómo puede ser posible, tíos? ¿Cómo puede ser posible que solo tenga esto de algodón con todo lo que he farmeado, tío? Bueno, da igual. Ahora lo que hacemos es que nos creamos la venda, ¿vale? Y yo espero, sinceramente, poder aguantar aquí, ¿vale? Pero la cosa se nos va a complicar bastante. Veo que hay un montón de infectados, tío. Pero una barbaridad, ¿eh, gente? Una barbaridad. Mi idea era irme a aquella parte, pero claro. Quiero probar. Pero es que si me vuelven a salir estos pájaros, tío. ¿Qué están rompiendo? Tío, voy a probar a irme para el otro lado. Voy a probar a subir aquí arriba. Vale, ya no hay pájaro. Ah, vale, 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 vale. Ya entiendo por qué no puedo poner casi esto, tíos. Vale, vale, ya entiendo. Vale, no puedo, gente, porque tengo sobrepeso, ¿vale? Lo bueno que tiene esto, gente, que después todas estas estructuras, ¿vale? Las podemos recuperar sin problemas. No puedo, claro, no puedo saltar. A ver, aquí no hay ningún infectado, ¿no? Tú estás de broma, ¿verdad? Coge, coge, va. Tío, yo es que no, no, esto no me lo creo, tío. Esto es de chistes, tíos. De verdad que sí. Esto es un chiste, locos. Ya me dirás tú dónde demonios voy a pasar yo la noche. ¡Ay, Dios mío! Me va a matar el pájaro en serio, tío. Estoy en la sit, gente. Voy a morir, voy a morir. Vamos, que lo veo venir. Voy a morir, sí o sí, tíos. Qué locura, chavales. Qué locura, tíos. Está lleno de infectados todos, tío. O sea, es que es una brutalidad. He intentado pasar la noche allí y han roto la ventana. Después los de arriba, tío. Mira, te han roto la ventana, ¿vale? Aquella de allá. Me voy a quedar inmóvil aquí, sin hacer ruido, ¿vale? A ver qué es lo que pasa. En la parte de abajo tengo un ojo. Vale, voy a hacer una captura y os lo voy a poner porque no se ve por la cámara, ¿vale? Pero en la parte de abajo tengo un ojo y un número. En este caso, un 35. Y no sé qué significa eso, ¿vale? No tengo ni idea de lo que significa eso. Pero estoy a 39 de vida. Menuda locura. No sé cómo recuperar vida porque me he vendado. Pero nada. Voy a plantar el saco aquí a todo esto. 21, ¿vale? Yo pensaba que era a las 20, ¿vale? Cuando se hacía de noche. En principio no. ¿Qué será? Lo que está cayendo el sol, yo creo que más o menos entonces a las 11 por ahí es cuando... 11, 10 es cuando ya cae la noche, ¿no? Directamente cuando ya tenemos que empezar a tener cuidado con la horda, ¿vale? Porque como cae el sol, más o menos me puedo hacer una idea de qué será sobre esa hora. Ay, Dios mío. Creo que voy a morir porque encima tengo ese infectado ahí. Que está ahí al lado. No le quiero atacar porque tenemos un pájaro aquí adelante, ¿vale? Madre mía, tío. Qué locuras. Vale, sí. A las 10, ¿vale? Como está cayendo el sol, a las 10 definitivamente va a ser la hora donde va a empezar a venir la primera horda. Nuestra primera noche. Conseguiremos sobrevivir. Ahí está el tema. Yo lo veo complicado. Sinceramente, si sobrevivimos es de milagro. Y es que no sé, tío. No he sabido buscarme bien la vida en ese aspecto en el sentido del tejado y tal. Uf, míralo. Ahora los zombies se vuelven más agresivos, ¿vale? Para esa gente que no me sigue de este juego, por supuesto, y que no sabe cómo va. Pues se supone que ahora los zombies se vuelven más agresivos y son más rápidos, ¿vale? Directamente ahora corren. Y yo pensando aquí mientras se pasa la noche, me di cuenta antes que la venda que utilicé al principio fue la de la Cruz Roja, que es la que te da directamente cuando respauneas por primera vez. Y creo que esa es la que te llena la vida. Y la venda normal es la que te cura la hemorragia. Supongo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me he puesto vendas normales y he visto que no me ha llenado la vida. Sin embargo, la de la Cruz Roja sí que llenaba la vida. Por lo cual deduzco que entonces una venda y la otra. Ahora no veo ni tres montados ni un burro y estoy escuchando algún zombie cerca. Luego me quejaba yo de las noches en Rust. Madre mía, tío. Llevo aquí ahora mismo casi 16 minutos esperando que se haga de día. Ojo al dato, ¿vale? Hasta donde tengo un tendido... ¿Está amaneciendo? Está amaneciendo, ¿no? Hasta donde tengo un tendido esto se puede personalizar, ¿vale? Pero yo he entrado con la configuración por defecto. No quería tocar absolutamente nada, ¿vale? Vale, voy a esperar un poco más porque esto tiene pinta de que todavía no las pueden liar, ¿no? Sonó la musiquita esta como que está amaneciendo, pero ya se han pirado todos los zombies. Voy a esperar que se haga plenamente de día y que suba un poquito más el sol, tíos. Vale, a priori ya no debería tener problema, ¿no, gente? Vamos a quitar todo. Esto es lo guapo, tío. Lo guapo que puedes quitar todas estas estructuras que pone, ¿vale? Vale, nos piramos por el camino. Yo espero... Yo he bajado antes de tiempo, creo. No lo sé. No sé si una vez suena la musiquita, ya los zombies se quedan normales, ¿vale? O sea, no corren. Pero mirad, me la podían... Ah, mira, ahí no podían subir porque la escalera está rota. Gente, y como pregunta así de novato, ¿no sería lo ideal apoderarte de algo de eso ahí arriba, tíos? Pregunto yo. Ya que tienen la... Es que encima tienen dos estructuras. No sé. Yo de todos modos, gente, voy a tirar por el camino, ¿vale? Me pierdo por esta zona de aquí. Y, por supuesto, el objetivo, como ya les dije, encontrar una casa de dos pisos, ¿vale? Ya hemos pasado la primera noche. Vamos por este camino a ver si encontramos alguna productiva. Y qué decirle, gente. Directamente, directamente lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Yo voy a seguir y nos veremos en el próximo capítulo y seguiremos con la serie, ¿vale? Recordarles, por favor, que este juego también está para la Play 4, ¿vale? Por si les mola y tal. Y decirle básicamente eso. Que si les mola la serie, pues que no se... No te creo, tío. No te creo. Que si os mola la serie, pues que le den un buen like, ¿vale? Que se suscriban si les mola todos los juegos de Survival en general. Ya que es lo que siempre se suele subir a este canal, ¿vale? Y dejadme puesto, por favor, todos los consejos que puedan. Que sepan por ahí en los comentarios que lo voy a agradecer un montón, gente. Porque este juego parece que no, pero tiene su cosa, ¿vale? Es un poco engorrosillo. O sobre todo será porque a lo mejor yo soy nuevo. Por lo dicho, tíos, nos vemos en el próximo capítulo y yo sigo esquivando zombies cual loco. Nos vemos, peña. Hasta el próximo vídeo. Les espero por ahí. Adiós.